Fueron esclavas sexuales del autodenominado Estado Islámico, víctimas de las peores atrocidades. Son yacidíes, minoría religiosa centenaria fundamentalmente iraquí y de origen kurdo. Hamad tiene 40 años, pero parece mucho más mayor. Me hicieron de todo, de todo. Ellos hicieron lo que querían y nosotras hacíamos lo que ellos querían. No podíamos decir que no. Las arrugas en la cara y en las manos o los dientes rotos recuerdan el calvario que vivió cuando fue capturada en Palmira. Nadie se atrevía a huir porque teníamos miedo. Nos decían que cada uno de ellos pasaría una noche con nosotras. En agosto de 2014 los yihadistas invadieron su población, asesinaron a los hombres y convirtieron a los niños en soldados. Para su compañera, Sabah Hassan, escapar de ese infierno fue todo un milagro. Su objetivo era salvar a sus cinco hijos. Habían quedado huérfanos de padre tras el asalto del autodenominado Estado Islámico. Para protegerlos tuvo que contraer matrimonio forzoso con uno de los yihadistas. Cuando me negué a casarme con él, me dijo que vendería a mis hijos. Se llevó a mis hijos durante dos semanas y me dio una paliza. Luego me dijo que me casara con él para no perder a mis hijos. Finalmente me casé porque tenía miedo. Afortunadamente, pudo escapar gracias a que el yihadista murió durante un bombardeo. Quería escapar pero tenía miedo porque si hubiera escapado me habría matado a mí y a todos mis hijos. Ahora, tras ser rescatadas por las fuerzas democráticas sirias, reciben atención médica para que puedan rehacer sus vidas.